Un gran partido de Herbalife Gran Canaria contra un buen Estudiantes. La verdad es que estoy satisfecho. Primero hemos podido solucionar bastante bien todos los problemas que Estudiantes crea con sus defensas alternativas. Y lo hemos jugado bastante bien. Y lo hemos terminado defendiendo formidables de mar. Entonces estoy muy contento del partido que hemos jugado hoy. La gran pregunta sería, ¿quién puede parar a Estudiantes? Bueno, no puede parar el mismo Estudiantes. No puede parar cualquiera. Porque es muy difícil estar siempre con la tensión. Los 40 minutos, todos los partidos. En los viajes no hace falta tensión, pero también es difícil superar todo ese tema. Porque estoy pensando en el próximo viaje que nos toca. Y entonces, claro, jugando muy bien tenemos posibilidades de ganar a cualquiera. Pero si no jugamos muy bien, pues casi cualquiera nos puede ganar. Lo que es sintomático y yo creo que positivo es que cuando algunos no están al nivel que habitualmente nos tienen acostumbrados, son otros los que están empezando a tirar del carro. Sí, sí. Yo creo que eso es muy bueno. Porque un día hay uno que destaca sobremanera, otro día otro, otro día otro. Unos minutos unos, otro minutos otro y eso pues es una buena cosa porque todos se sienten bien y todos aportan. Ustedes son buenos equipos, pero si nos gustaría nombrarle a Pauli, que salió opasionado y a Ulirio, ¿no? Que los partidos más completos, ¿sí? Bueno, esto es lo que pasa es que no luchan casi. Evidentemente lo habréis notado en el tono que es una ironía, ¿no? Porque realmente podrán equivocarse o acertar, pero siempre están dando el máximo, ¿no? Y eso pues es muy importante para un equipo porque hay algunos equipos que saben jugar muy bien a un ritmo determinado. Entonces, lo importante es saber jugar muy bien a un ritmo alto y eso es lo que nosotros intentamos, ¿no? Y lógicamente que haya jugadores como estos que comentas o como Tomás que arrastren al equipo hacia ese tipo de conceptos es muy importante. Partido igualado, ¿de tercer cuarto? ¿Dónde estuvo la clave en ese último? Quizás en defensa, en el acierto, en esos tiritos que ellos no han entrado, nosotros sí. ¿Dónde estuvo la clave en ese último cuarto? Bueno, yo creo que la clave está en todo el tiempo. Es decir, que si hubiésemos jugado los dos primeros cuartos de paseito torero, pues llegaría el tercer cuarto y por mucho acierto que tuviésemos no estaríamos. Pero antes ha habido un desgaste de los dos equipos y ya llegas a un momento donde el que... el que pueda hacer lo que nosotros hemos hecho, defender fuerte y tal, pues vas a tener más facilidad para intentar llevarte el partido. La aparición de Tomás, ya le digo, de ese trapo del tercer cuarto también fue importantísimo, ¿no? Por un poco... Sí, ya digo que siempre es de los que aportan, por ejemplo, pues nada más tenéis que ver, y no es que sea solamente una labor suya, pero fundamentalmente sí, tenéis que ver pues lo importante que suele ser salgado para estudiantes y hoy pues no ha estado nada acertado, pero no ha estado acertado porque no ha tenido ocasiones, porque realmente pues había una buena defensa. Si en sus manos tuviese mañana elegir la bola del sorteo, ¿a qué rival preferirías? Pues a uno que no estuviese clasificado. No, esto quiere decir que no está en la mano y sería una tontería que yo dijese, pues prefiero no sé quién, porque entonces si te toca, pues estás diciendo, mira, al que querías, y puedes perder exactamente igual. Y si no te toca, dices, bueno, claro, es que con estos, estos son los que no querían, por tanto, no, tenemos que tener ambición para intentar ganar a cualquiera y nada más, no nos compliquemos la vida. El secreto es la humildad, el equipo está muy bien, pero la palabra campeón de Copa entra en su escenario o no es poco rematuro. Sí, 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 que entra, claro que entra, pero lo que no sabemos es quién será, pero existe esa posibilidad. Será la primera huerta, se ha jugado contra todos los equipos, ¿qué balance hace ahí? Bueno, pues por una parte desgracia, porque sobre todo tener una fase bastante larga de esta primera vuelta, más la Copa de Europa, más la Euro Cup, tantos jugadores lesionados en la misma posición, pues lo ha hecho muy difícil. Y por otra parte, pues muy bien, porque con esas circunstancias estar en el nivel de juego que estamos ahora y con el nivel de victorias y derrotas que tenemos, pues también creo que muy bien. Pero esto no se puede destacar mucho, porque igual pasado mañana empezamos lo contrario, por tanto, esto es hasta ahora, pero no tiene importancia. La importancia tiene lo que podamos hacer en el presente y en el futuro inmediato. Sí, pero sí, objetivo cumplido, ¿no?, de meterse, que ya estábamos justificados por la situación. Sí, pero claro, lógicamente nos faltan muchas cosas que son muy difíciles de, por eso hay que estar contentos de lo que hemos sido capaces de hacer, porque nos faltan muchas cosas por seguir mejorando el equipo, pero es que en estas circunstancias de lesiones y de viajes es casi imposible, ¿no? Pero si es casi imposible, la palabra casi es muy importante, porque hemos mostrado que es bastante posible, ¿no? Lo que ya en mi hija que habla de lesiones es un problema de tobillo, creo que ahora es. Sí, sí, y sigue con el problema, es decir que no viaja, no viaja. Y Samers tampoco. ¿Vale? Muy bien. Muy bien, gracias. Buen viaje a todos. Gracias.